He comprado hace poco este remolque tienda, un Boulder Gobi, y le estoy cambiando el cabezal de enganche a la bola del remolque. ¿Por qué? Porque por desgaste tiene una pequeña holgura y en carretera no hay problema, pero cuando entras en ciudad o en carreteras que vas algo más despacio con baches, va traqueteando mucho. Entonces ya le he quitado estos dos tornillos de aquí, que tienen una separación de 90 milímetros y la anchura es de 50 y he comprado este otro enganche de la marca Alco, que incluso tiene ya incorporado aquí para ponerle un pequeño bombín con la llave. Y ahora después os voy a mostrar la diferencia que hay de cómo se sujeta a la bola el enganche nuevo en comparación con el enganche viejo. Parece que no, pero tienen desgaste y es necesario cambiarlos cada equis tiempo. Este remolque es del año 2006, con lo cual tiene 13 años ahora y no sé qué peso o cómo lo habrán utilizado anteriormente, pero es muy molesto el soniquete que llevas atrás con el remolque. Tengo aquí la bola del coche que es desmontable y tengo aquí el cabezal original del remolque. Lo voy a enganchar, engancha bastante fácil, pero si os fijáis tiene mucho juego libre, se mueve muy bien, no creo que se fuese a desenganchar por desgaste porque todavía creo que le queda bastante para eso, pero tiene mucho juego libre. Y qué ocurre, que el remolque detrás, esa pequeña holgura que tiene, cuando vas por baches o frenas el coche, este soniquete que se amplifica muchísimo dentro del coche y es muy incómodo. Ahora voy a poner el cabezal nuevo para que veáis cómo se queda enganchado. Mira, incluso gira solo. El desgaste del enganche a la bola del remolque podríamos pensar que se produce principalmente la zona de la bola, que también tendrá un pequeño desgaste, pero principalmente se debe a la unión de estas dos piezas. Esta palanca, que es la que echa hacia delante este pequeño cabezal para enganchar a la bola, en esta unión justo de aquí es donde se produce el desgaste y provoca esa holgura. Aquí tengo el cabezal nuevo que voy a instalar, que va bastante más duro. Vamos a engancharlo y mirar cómo se agarra a la bola. Prácticamente no se gira con la mano, se queda pillado. Cuando la bola está cogida al coche y aquí tengamos el peso del carro, sí va a rotar por la bola, pero sin ningún tipo de holgura. Además este enganche trae aquí un indicador de desgaste. Según se vaya desgastando cogiendo holgura la bola y el enganche, este indicador rojo irá desapareciendo y cuando llegue al extremo del menos es indicador que hay que sustituir la bola. ¡Gracias!